¿A quién votaste a las elecciones PASO? Todavía no voté, pero pienso votar a Sente para la victoria. O sea, a Maza. ¿Y cuál de las políticas de Maza o por qué es que te decidiste por votar a Maza? ¿O cuál fue la política que más te gustó? Sí, me gustó bastante lo que dijo y no lo veo como Mileia, a Milei lo veo como Maza. Yo no deseo Maza de Estados Unidos, pienso yo. No quiere dolerizar el dólar, todo. Para mí no. Para la Argentina todavía no estamos por eso. El peso no vale nada. Una pregunta más. ¿Pudiste usar una de las últimas políticas que aplicó Maza, como los bonos y demás? Sí, el foro cooperativo. Ah, qué bien. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hola, qué tal. Buenas tardes. ¿Te puedo preguntar a quién votaste a las elecciones PASO? Sí, vota a la izquierda. ¿Por qué votaste? ¿Qué fue lo que te convenció y qué política que quiere aplicar o aplica a la izquierda te convence? Los candidatos, más que nada. ¿Te parece que la izquierda tiene chance a las próximas elecciones? Para mí que sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te podría preguntar a quién votaste a las elecciones PASO? Sí, sí me podés preguntar. Mirá, la verdad que no me sentí representado por nadie. Entonces, a las PASO las dejé pasar. Las dejé pasar. Me voy a reservar para las primarias. ¿Y ahora a quién vas a votar en estas próximas elecciones? La verdad, me sigo sintiendo que nadie me representa. Sinceramente, lo estoy evaluando todavía. Lo estoy evaluando porque, la verdad, ¿qué va a ser? Cuando yo te digo la palabra Estado o un político te habla del Estado, ¿qué es para vos el Estado? El Estado es lo que en realidad creería que nos tiene que representar y avalar como ciudadanos, ¿no? Pero eso creo que es lo que nos está faltando. Un poquito que el Estado honorable, vendríamos a decir, ¿no? Un Estado que nos represente, que esté presente para la gente, para los ciudadanos. ¿Podrías decirme una política que el Estado aplique y que vos estés recibiendo? Mira, yo del Estado no estoy recibiendo, sí, estamos recibiendo, por ejemplo, yo trabajo en relación de dependencia y estoy, quizás ahora no, pero bueno, en su momento recibimos con el tema de, ¿cómo se llama? De la pandemia, recibimos, las empresas recibieron el ATP, bueno, pero después, salvo eso, no me siento, o sea, no es que estoy, que vivo del Estado. No, no, para nada. De las últimas políticas que anunció el ministro Massa para las personas en relación de dependencia, los bonos y demás, ¿pudiste usar alguna de esas políticas? No, 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 por ahora no, no, no porque no me puse, mirá, estoy al tanto de, creo que lo último que lanzó fue, o está por lanzar, todavía no está en vigencia, son los créditos para la gente que trabaja en relación de dependencia. Ya están los créditos. No, todavía no. Que yo sepa, no, porque los sigo día a día. El bono. Uno de los 400 mil pesos, decís, todavía no está. El bono, ¿no te lo dieron en tu trabajo? En mi caso no, porque no me correspondía, no me correspondía. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, no, que andes bien, que anden bien. Desaparecidos, y la charla más habitual que tengo con mi papá es, ¿qué les dirías a tus papás si pudieras hablar con ellos? Él siempre me responde, con un habla sería suficiente. Y nada, te quería hacer esa misma pregunta a vos, ¿qué les podría decir a tus papás si pudieras hablar más? Gracias. 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 Un día del aniversario de la noche de los lados. Discurso negativo. Si le vas al C de acá. Ahí lo tenés en esa cara. Andate de acá. Dicen compañero igual. Compañero, te tenés que ir. ¿Cuál es su problema? No estoy hablando de eso, estoy pidiendo que te vayas. Bueno, ¿quién compró algo? Es una facultad con una historia de derecha impresionante. ¿Vos me vas a hacer la facultad? ¿Tú me vas a hacer la facultad? Si ustedes no quieren la universidad pública. ¡Fuera, fachos! ¡Fuera! No nos equivoquemos. Nosotros no somos del partido transformista. Somos del partido peronista. La transformación tiene que tener una orientación. Tiene que tener una direccionalidad. La de seguir sirviendo a las grandes mayorías nacionales. Esto es lo que nos diferencia muchas veces. Y algunos que profundan al mercado como solución de todos los males. ¿Peronista se nace o se hace? Me parece que el peronismo en sí implica tener a las dos vertientes. A los nacidos y criados en el peronismo y a aquellos que vienen de afuera por su carácter gregario y frentista. Es decir, el peronismo en sí implica que haya muchísimos peronismos. Y es peronismo en el momento en que está unido. Que es la mejor versión del peronismo cuando es frentista y amplio. Entonces puede tener a Oferia Fernández y a Hugo Moyano y juntos ganar, que es precisamente el objetivo del peronismo, el primero. Y después ver cómo mantiene eso. El peronismo como una entidad viva, como un ser humano o como un ser, que tiene lados luminosos y lados oscuros. No como un dogma cuadrado que es esto y entonces si no entra acá no es peronismo. Y vos decís que Menem es peronista o no es peronista. Tienes que decir que es peronista. Y que bueno, ese es el lado oscuro. El lado oscuro del peronismo a veces se despliega en formas que no niegan o que se contraponen a otros lados del peronismo. Por eso, digo, tratar de ver al peronismo como... Aparte, si te pones a pensar, todo el resto de las fuerzas lo que hacen es más disimular precisamente esos lados oscuros. Es decir, bueno, el radicalismo, ¿qué es? ¿Alfonsino o Gerardo Morales? ¿No sería mejor un Estado pero bien manejado? No, jamás el Estado es peronista. Yo no uso el Estado. Si usás los caminos, las rutas... Pero, a ver, la justicia social es un acto violento. Estoy amparado en la teoría económica... Pero a veces hay cosas que son divinas en los libros pero las aplicás en la realidad y no funciona, ¿eh? Bueno, la justicia social es eso. ¿Por qué no te vas a pasear por los que más necesitan y le preguntás un poquito de la realidad? ¿Por qué no vamos a hacerle beneficencia y caridad? ¿Qué es lo que querés hacer vos? ¿Qué es lo que querés hacer vos? ¿Qué es lo que querés hacer vos? ¿Vos te das cuenta de la violencia? ¿Qué es eso? No, pero es que la violencia es dejar morir a la gente. ¿Pero qué está diciendo? Lo tiene que pagar otro. La violencia es dejar morir a la gente del hambre. Esa es violencia. No, 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 a ver. Eso es violencia. Hacer la vista gorda porque yo tengo el bolsillo. No, no, no. A ver, hace caridad que es ladrona y violenta. Pero, ladrona y violenta me dijo. Claro, obvio. Pero vos no estás bien de la cabeza. No. Escuchame que te lo diga. Ladrona y violenta. Ladrona y violenta es vos que te querés llenar el bolsillo y mirá como se cagastea. ¿Cómo? No, cómo. Eso es ladrona y violenta. ¿Cómo? 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 Los trabajadores del trenes les queremos informar, y de esos que plantean la quinta de subsidio al transporte público, atacan directamente el bolsillo de todos ustedes. El boleto que hoy ustedes pagan 57 pesos. Si le quitamos la ayuda del Estado, si le quitamos el subsidio, pasaría a valer 1.100 pesos. El mismo pasaje que ustedes abonan 57, pasaría a valer 1.100 pesos. Digan no a la quita de subsidios. Privatizar es cierre de estaciones. Privatizar es muerte de economías regionales. Privatizar es desocupación. Privatizar es un millón de trabajadores en la calle. Piénselo bien, usuario y usuaria. Piénselo cuando va a votar. Cuando tu amigo te pregunta qué pinta tomar. Toma lo que quieras, pero anda a votar a masa. Tengo un muñeco de randazú. Y una vez me saqué una foto con randazú, randazú, randazú. Y de fondo en mi teléfono tengo la cara de randazú. Bueno, para quienes nunca vieron un argentino marrón acaba un tutorial, más o menos. Algunos somos así, pelo bien firme. Lampiño, muy importante, naricita. Tuqui. Y bueno, opinamos de todo. Porque bueno, sabemos de todo y opinamos de todo. Soy un argentino marrón. Que tenga el hermoso día. Y con el tema de la dolarización, bananas. Las bananas no sirven. Los países que dolarizaron son países bananeros que tienen economía primarizada. No hacen nada. Acá tenemos industrias, pymes, quilombos, gente laburando, empresas, negocios. Tenemos un montón de trabajo. No se puede pensar que tenemos que destinar la economía en base a este sistema de dolarización. Y porque también tenemos que sentirnos orgullosos. Porque tenemos que tener una moneda, locos. Somos argentinos, somos campeones del mundo. Tenemos que tener moneda. ¿Cómo vamos a hacer un país chiquito sin moneda? Los países que dolarizan y el último. Los países que dolarizan son países que no tienen moneda, que son una isla así chiquita, que son paraísos fiscales y que, ojo, lo único que sale beneficiado con el sol, los grandes chorros de guante blanco y los narcos. Estás por presentar tus propuestas para los primeros y 100 días de gestión. El número de la CONAREP, el número de los 30.000, no es que realmente estaban pasando listados y han dicho boludo, me da redondo, no lo puedo creer. 29, 9, 9, 9, 3. No puedo creer que este número me dé redondo. No. El número, por si hiciera falta aclarar una vez más, es una denuncia activa. El número es el hecho político de que no haya números. Y se construye social, políticamente, y se construye por la falta de instrumento del Estado en poder justamente tener esos registros. Entonces, la discusión, salvo que seas Sheldon Cooper y estés obsesionado con la taxatividad de un número... Oppenheimer. Exacto. Salvo que seas, viste, realmente estás en un capítulo de Big Bang Theory y no entende nada, que no creo que sea el caso, toda discusión simbólica es una agenda simbólica que hay detrás. No se puede ser tan estúpido, no se puede ser tan colonizado mentalmente, tan subordinado intelectualmente, tan chiquito de cabeza y de neurona. Nuevo Head & Shoulders Purificación Capilar Carbón Activado, limpia profundamente tu cabeza, dejándola siempre lista para llevarla bien en alto. ¡Hermosa mañana! Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió... Ah, señora, ¿cómo ampliaría la base de impuestos? ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Incentivos a negocios pequeños! ¡Ea, la, la, la! ¡Responsabilidad corporativa! ¡Ga, la, la! ¡Gatos para todos! Gracias, señora, la veré en nuestro resumen. ¡Está bien, entendí! Ok, ¿a vos te parece duro el ajuste? A mí me parece más duro, ¿sabes qué? Que los políticos no dejen de robar. ¡Ah! ¡En eso tienes razón, Rey! ¡No, vamos, por favor! Hoy es factible dolarizar. A 3.20 vos podrías ya dolarizar. ¡Eso es imposible! Me darían 10.000 millones de dólares cash, una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. ¡No puedo creer lo que estoy escuchando! ¡La casta tiene miedo! ¿De qué rayos estás hablando? ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De acuerdo, está bien. Si desean un servidor público con experiencia, voten por mí. Pero si desean creer las absurdas promesas, entonces deben votar por este ridículo lunático. ¡. ¡No, no, no, no! Para ganar en octubre, para ganar en noviembre ¡Que el esfuerzo no termine hoy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!